Hay algo que tal vez le va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real, está en tu mente Entonces, hacemos una voz Yo primero me voy a poner Y dime si eres quien tú quieres ser Tanto no te la da pendiente Tome la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No se sucede tan real No hay mejores ni peores No tengo niPM